Hola jóvenes, soy el Dr. Nock y estoy en este curioso mundo totalmente vacío para hablaros de unas cosillas sobre el canal. Va a haber algún que otro cambio en las próximas dos semanas, porque, como ya sabréis, si me habéis visto mi Survival o si me seguís en Twitter, recordad, Dr. Nock, seguidme, pues me he casado, me he casado hoy, estoy grabando este vídeo hoy mismo, viernes, el día que me he casado y el día que lo voy a publicar. Y eso, me he casado y mañana, sábado, me voy de vacaciones y voy a estar fuera 12 días, ¿vale? Vuelvo el día 4, si no recuerdo mal. Y no, no recuerdo mal, el 4. Entonces, durante ese tiempo, pues habrá vídeos porque están grabados y programados, pero alteraré un poquito el horario, ¿vale? Lo habitual, como ya deberíais saber, si sois fieles al canal, es que el lunes y jueves haya Skyblock Reloaded, que es una serie que empecé hace poco y solo lleva dos episodios, los martes y los viernes sobreviviendo en Minecraft, mi serie Survival, y el miércoles, el turno nostálgico, ¿vale? Esa serie en la que voy enseñando mis mundos antiguos. Bien, pues la semana que viene, el martes, día 27, tocaría sobreviviendo en Minecraft 43, pero lo voy a posponer al viernes, ¿vale? Porque evidentemente, con tan poco tiempo, no he podido grabar todo lo que tenía que grabar y preparar el viaje, preparar la boda, muchas cosas. Así que, el 43 en vez del miércoles, o sea, en vez del martes, perdón, será el viernes. ¿Vale? ¿Qué más cambio? En principio, ninguno más, pero el viernes día 6 tocaría sobreviviendo en Minecraft 45 y no está grabado. Ese día estaré de vuelta, pero depende de si vuelvo muy cansado, si... en fin, no estoy seguro. ¿Intentaré grabarlo? Pero puede que sí, puede que no. ¿Cuándo lo sabréis? El viernes. O antes, quizás, si me seguís en Twitter, donde quizás lo diga. ¿Vale? Y nada más. Solo era para decir eso. También aprovecho, también, para daros las gracias, porque ya hemos pasado la barrera de los 100 suscriptores. De hecho, ya llevamos 128, porque he ganado bastantes en los últimos días, de lo cual estoy muy feliz. Y, pues, eso. Daros las gracias, porque, bueno, esto es cosa vuestra, está claro. Así que voy a dejar de hacer el tonto con el muñequito de Minecraft y me voy a despedir. Y recordad que si sois nuevos, deberíais ver mis series. Son muy interesantes y tal. En fin, haced lo que queráis. Me voy de viaje. Bueno, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!